El ventanar Yo las quería Y ella de mí se burló sin tener compasión Fue mi amor de la edad Me dejó ir la edad Yo no sé por qué ella nunca volvió Paso las noches así pensando en su amor Sé que otro hombre tal vez la esté ya besando Siento en mi pecho el dolor y la quiero olvidar No más yo no puedo Sé que con otra mujer no será igual Fue mi amor de la edad Me dejó ir la edad Yo no sé por qué ella nunca volvió Tu paso las noches así pensando en su amor ¡Olé! ¡Canciones de siempre! ¡Canciones de siempre!